Vale, muy buenas, bienvenidos todos, estamos aquí en Project Zomboid Y bueno, tenemos una aventura por dentro, aquí dar mil millones de gracias Creo que lo ha organizado todo Scocic Gamer Dar las gracias de esta oportunidad, de poder jugar en este servidor con gente a la que admiro Estamos de noche, esto es una perrada increíble Vamos a rebuscar a ver si conseguimos algo Nuestra única arma, una sartén Oh, primer zombi No puede ser, tío Ya me han mordido No puede ser, tío No puede ser que me hayan mordido tan rápido Es que, tío, ¿por qué empezamos de noche? ¿Por qué empezamos de noche? No soy un pijo, tío Debería haberme puesto... Había una cosa que era ver de noche No puede ser, tío O sea, si te muerden, estás muerto Si te muerden, estás muerto Cable eléctrico, sí, muy bien No hay ropa, necesitamos... Carbendaje Ahí, a lo bruto, para que se infecte Tío, pero que no veo un pijo Tío, pero que no veo un pijo No puedo hacer nada, tío Porque hemos empezado... Qué injusto empezar de noche, tío Daño leve, te puedes salvar Vale Otras ¿Y este coche? ¿Lo podremos pillar? No ¿Cómo he cambiado de sitio? ¿Era con los jefes? ¿Con qué te cambiabas de sitio? ¡Rápido! ¡Decidme con qué te cambiabas de sitio! ¡No puede ser! ¿Cómo te cambiabas de sitio? ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué tarda un montón esto? ¡No! ¡No! No, creo que con los números No, no me está cambiando De sitio De los números Bueno Creo que ya hemos muerto Estaba utilizando el teclado Del otro ordenador Vale Esta era la primera prueba No vale No ha pasado nada Corramos un tupido velo ¡Qué guapo la ranchera! ¡Qué guapo! Just for fancy No se ha encontrado la llave Debería haber pillado ladrón Tío, es que ladrón puede... ¡Oh! Tío ¿De verdad? Me falta práctica, ¿eh? No puede ser, tío Tío, pero ¿por qué? ¿Por qué hace noche? Ahora sí que estoy Ahora sí que estoy jodido Daño term... Bueno, vamos a suicidarnos Vale A la tercera va a la vencir Bueno, no ha hecho falta suicidar A la tercera va a la vencida A la tercera va a la vencida De verdad, chavales Dadme... Dadme una oportunidad más ¡Oh! ¡Oh! ¿Eso qué es? Es una escoba Me cago en la leche Pensaba que iba a ser un almaden Un martillaco Ha mejorado mucho Ha mejorado mucho Proyecto Boy Tío, respecto a los movimientos ¿No? De respecto a cuando yo lo jugaba Es que no hay color No hay color Respecto a cuando yo jugaba esto, tío Bueno, en su día no había ni coches Bueno, si es solo uno Vale, podemos La almadena es la llave maestra A mí me encantaba la almadena Porque te... Te ibas a una segunda planta Y rompías las escaleras Y entrabas y salías por... Por una cuerda Del balcón Entonces la almadena Era la leche Bueno, ya hemos matado a un zombie Ahora vamos a matar a dos ¡No! No puede ser que un zombie ¡Tío! ¿Cómo aguanta esta? ¡No puede ser! Ahora Ahora sí Cuando ya suena el... ¡Ostras, tío! Aquí hay un montón de comida Pero estoy escuchando como un perro ¿Lo estáis escuchando vosotros? Ah, es un zombie, vale Venga, me estoy ¡No, tío! Pero... ¿Cómo me muerden, tío? ¿Con qué facilidad? No puede ser Me tengo que poner una chaqueta o algo, tío Llave de la casa Chaqueta Esto es lo que nos hacía falta Rasgar telas Nos tenemos que tapar la herida Pero yo creo que estamos Muertos, tío Yo creo que estamos muertos Además, desinfectar telas ¡Ah! ¿Podemos desinfectarlo? ¡Ah! Hemos sido Hemos sido inteligentes Cogiendo el alcohol Hemos sido muy inteligentes Cogiendo el alcohol, tío Muy, muy, muy Inteligentes Daño leve Vendado Pero ¿Qué es lo que tenemos? ¿Pero es un mordisco o un arañazo? No lo sé No lo sé No lo sé Quizás sobrevivamos Quizás no Llave de la casa Chaqueta Nos vamos Me voy a vestir la chaqueta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video